Un elefante se golpeaba sobre la tela de una araña. Oye, papá, ¿tú crees que es imposible que una tela de araña se seque un elefante? No olvides que la imaginación no tiene ni un beso. Bueno, entonces cuentejo la razón que quisiste. A ver si les gusta a los niños y a los niños grandes. Un gobermante se golpeaba sobre el salario de un motero. Como veía que resistía, se fue por otros gobermantes. Los tres gobermantes se golpeaban sobre el salario de un motero. Como veía que resistía, fueron a invitar los banqueros. Cinco estudiantes se golpeaban sobre el salario de un motero. Como veía que resistía, fueron a invitar a un charroquero. Siete valientes se golpeaban sobre el salario de un motero. Como veía que resistía, invitaron a un politiquero. Ocho valientes se golpeaban sobre el salario de un motero. Como veía que resistía, fueron a invitar a un charroquero. Nueve gobermantes se golpeaban sobre el salario de un motero. Se golpeaban los militares, también se golpeaba el clero. Es imposible que resistía, tanto parásito de un pelo. De un restito y los bandidos fueron a parar a un agujero. La árbol aleja, de esta tonada, es de todas las que se dejan. Vienen los tipos y los bandidos, les roban el trato y las lentejas. Un volagante, cuatro tunantes, cinco mareantes, siete prosantes. Tum, 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 tum.